¿Qué es la Dirección General de Educación, Cultura y Patrimonio? Ellos, por primera vez en esta administración, tienen una Dirección General de Educación, Cultura y Patrimonio. Sandra había venido acá en otras oportunidades siendo directora de Educación, pero bueno, buenas actividades, buenos emprendimientos, ahora inician una propuesta muy interesante, es un homenaje a Carlos Molina, un payador nacional de suma de trascendencia internacional, pero también tratan de revitalizar lo que es la famosa e histórica posta del Chuy. Yo los voy a dejar con ellos para que les expliquen este proyecto que es la primera edición y que trata justamente de revitalizar históricamente un lugar que está a 13 kilómetros de Melo yendo hacia Río Branco, o sea que está a 213 kilómetros de Tacurembó, para un espectáculo que se va a desarrollar durante todo un día, que va a ser justamente el próximo 26 de agosto. Y lo que estamos haciendo un poco es contar qué va a pasar este próximo 26 de agosto en la posta del Chuy, como decía Carlos, que es un lugar sagrado para los arrolarguenses, porque realmente es un patrimonio histórico nacional que trasciende tiempos, barreras, bueno, es algo icónico para nosotros porque allí realmente está plasmada parte de la historia de nuestro país, ¿verdad? Va a empezar a las 10 de la mañana aproximadamente con una caracterización de lo que fue la posta del Chuy en aquella época en su día, ¿verdad? Va a estar toda la parte de la alimentación, va a haber la parte cocinando, como que fuera un día normal, va a estar jugando al truco la gente en aquella época, los gauchos, las mujeres vestidas de la época, trabajando. Y bueno, eso es toda una parte para que toda aquella gente que quiera ir ese día a través de excursión o a través de sus propios vehículos particulares, pueda justamente disfrutar ese día con todas esas cosas que tratamos desde el territorio hacerlo. Cuesta porque hay que organizar mucho, hay que coordinar mucho, esto no es solamente Cerro Largo, sino que es mucha gente del país que también está involucrada, desde los medios de prensa de Montevideo hasta autoridades, ¿verdad? Porque nadie es una isla, nadie hace nada solo, nosotros tenemos que tener en cuenta pleno siglo XXI, dejar el yo para que reine el nosotros, esa es por lo menos mi idea como directora y por eso hoy estamos acá, por eso hoy estamos acá aprovechando y disfrutando la amabilidad de Carlos para poder difundir esto, ¿verdad? A las 10 de la mañana entonces va a estar comenzando en la posta del Chuy, van a haber diferentes stands donde van a ver las plazas de comida, van a estar todos los artesanos, que es una manera de darle la oportunidad a nuestra gente que vive a veces ese día a día. Comenzará a las 10 de la mañana con la llegada de una caballada de 60 alumnos de agronomía con los estandartes patrios, luego comenzará un día en la posta del Chuy a cargo de la comedia Zabala Muniz, es una comedia que representa a Cerro Largo, donde cada uno de los personajes estará representando un día común en la posta del Chuy y cada uno de los personajes estará brindando la parte histórica de esa posta, no olvidarnos que fue construida en 1855 y fue la primera obra nacional en conjunción público-privado. Se le dio a unos vascos para que la hiciera y cobraran su peaje durante 80 años. Así que ahí hay mucha historia, hay mucha naturaleza. En el escenario mayor vamos a tener la presencia de los payadores desde Argentina, Marta Suín, Liliana Salvat, David Ocar, Luis Genaro, Cristian Méndez y Juan Lalane. De Uruguay, representando Uruguay, José Silvio Curbelo, Gabriel Luceno, Gerardo Escobar, Emanuel Calero y Juan Carlos López. Y desde Brasil, Paulo de Freitas Mendioca. Esto es en la parte del canto repentista, pero lo vamos a ir amenizando con presencias de cantores de lo que nosotros llamamos de campo adentro, como ustedes conocen a Pancho Ponce de León, Leonardo Figuera, la doctora Cecilia Machado, Dilmar Pedroso, un cantor local nuestro que fue ganador del Festival de 33 y de la guitarra de Chalar en este año. Va a estar también el ballet, representación folclórica Pampa Gaucha y Carlos Malo. Y por supuesto la comedia Zabala Muniz. Se va a extender hasta las 20.30, 21 horas a lo máximo. La conducción del escenario como maestro de ceremonias, volviendo a subir a los escenarios que hacía años que no subía. El señor Walter Serrano Abella va a estar para allí, va a ser un escenario bastante grande. Estamos hablando de un escenario de más de 18 metros, porque justamente uno de los finales es todos los payadores a la vez haciendo una redondilla, que es lo que se conoce en el canto repentista, de una décima cada uno despidiéndose, todos a la vez arriba del escenario. ¡Gracias!